Te declaro culpable De mis horas vacías y de la indiferencia que demuestras día a día Y lo poco que ofreces es tan lejos de mis sueños Y más cerca de todo lo que de ti no pretendo Te declaro insolvente para amarme como quiero Como siempre al principio era todo tan perfecto Pero hoy no recuerdo lo que es sentir con un beso Que me llene de ganas y que me cubra el deseo Me olvide ya como es eso De sentencia, del exilio, de mi alma y de mi pensamiento A que olvides aunque alguna vez tú me hiciste feliz Que te alejes y dejes que yo cuando llegue el momento De volver a intentar renacer todo lo que pedí Tan solo seas uno más de mis recuerdos Un pasado que no importe, que no duela solo eso Y se arrepentirá y querrá volver Como le explico que al despertar tú ya ya estás Y como puedo hacerle entender que nunca más Que te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Que no volverás Como le explico que por los dos nada surgió Y un amante quien sabe dónde se lo llevó Que no está, no está, no está, no estás Que no está, no está, no está Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Para siempre No volverás Estoy segura Si encontró Algún otro amor Que ya no nos quiere Y se arrepentirá Y querrá volver Y se arrepentirá Música Me dijeron que es mentira, que tú las dejas Que las piedras no sabías que son perejas Que es una heración que vive si estás contento Que lo que prometiste parece un cuento Yo no creo que lo escucho, lo que me dices Hace tiempo y siguen juntos, serán felices Aunque si me quisieras estarías conmigo Pero ella es tu mujer y está contigo Y qué de mí, que estoy sola y esperando por ti Que no me muco y sigo estando aquí Tanto recuerdo que en mi cama hay que de mí Que estoy sola y con el mismo amor De otro al día de mi corazón De otro al día de mi corazón Después que ha pasado tanto tiempo Me arrepientes de lo nuestro Y me dices que te vas y me vuelvas otra vez No sé, encontraste otra mujer No te creas que soy tonta Que no sé nada de lo que haces por ahí Pero no, esta vez no he de llorar No voy a salir corriendo A pedirte que te quedes no lo haré Vete y no vuelvas No te arrepientas Yo ya tengo otro querer Que me hace mucho más feliz que tú Porque eres mucho más hombre que tú Lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas Vete y no vuelvas No te arrepientas No te arrepientas Yo no necesito de tu amor Él me hace mucho más feliz que tú Porque eres mucho más hombre que tú Siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Mi vida continúa sin tu amor Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Me he abrazado saboreando nuestra piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prendido No te arrepientas Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Venirme a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Sé que tú estás pensando en mí Trato de imaginarme Que estás pensando en mi cuarto junto a mí Me he abrazado saboreando nuestra piel Aprovechando unas horas de placer Sé que tú estás pensando en mí Solo nos griego que está prendido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña, no quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante, ¿qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas, anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Me vuelvo loca, no sé dónde estás Mil celos envenenan mi vida y mi paz Y van corriendo por mis penas, me queman cada vez que tú te vas Y mi razón no acepta más que esta obsesión que duele Celos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma Y me van a destrozar Celos que son más que una locura Que me hunda la marguna de un amor irracional Celos que se calman cuando duermes Y en tus brazos me retienes Y eres mío nada más Solo tu aliento llenará La oscuridad Y en tus brazos me retienes Y en tus brazos me retienes Yo, la que te quiso como nadie La que se ahogaba para darte aire La que entregaba todo a ciegas sin pedir, sin importar La que te hizo ver la luz en tus tinieblas Yo, la que ahora mires con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Hoy conoce tus fracasos, tus mentiras Y lamento, la que sabe cómo acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir Y volverás A la profunda medio grima donde fui a sacarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Yo, la que no quiso oír consejos La que te puso alejo por los hilos La que te defendía siempre cuando todos me advirtieron La que nunca señalaba tus defectos Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda medio grima donde fui a sacarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte No puedes levantarte No puedes levantarte Renuncio a sus ojos Porque tengo miedo Si me traicionaron Mi amor me limpieron Renuncio a entregarle Entera mi alma Ya no soy la tonta Que esperabas ver Y renuncio A ese fruto perdido Al perfecto marido Que solo ha sabido dañarme la piel Y renuncio A tocar ese cuerpo A sacarme las ganas Que cada mañana me quitaba él Pero no renuncio Pero no renuncio De verlo vencido Rendido a mis pies Pintura de su hijo Música Manos en alto Música Y las manos bien arriba Haciendo palcos 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 Y los con las manos arriba 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 Que se vengan Música Te perdoné tantas veces que me has cansado, yo no te entiendo Te perdoné las mentiras que por quererte callé fingiendo Te perdoné la aventura con esa amiga que ya no tengo Y quise guardarme todo, pero no pude y lo lamento Te perdoné aquella noche cuando volviste tarde y cansado Siento que me hice ese beso que una mujer dejó marcado Te perdoné tantas veces que me hice mi papel de tonta, de tonta Ese amor es diferente a los demás se ha prohibido Ese amor entre mujeres está mal, Dios ha querido Y a las otras no les importa nada, que otros la vean así Y sé que no está bien, amor entre mujeres Que no es algo normal, lo mucho que sí es Y sé que no está bien, que las murgen de locas Tenderte que esconder para no ser sufrir, para juntar sus notas Tenderte que esconder para no ser sufrir, para juntar sus notas Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido de tu salud Bájame del cielo donde me llevo Bájame de nuevo, súbeme hasta el sol Quítame ese día de ser de fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente, ganas de volver a verte Quítame ese hombre de corazón Quítame el cuero de mi cuerpo de sensación Anda y quítalo tú, anda y quítalo tú Corre con tus labios, lo que el beso llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú Un, dos, tres Nada te voy a decir, solo tendré que soportar Te juro que lloraré, no sé nunca estaré bien Es tan solo que te amo, que no voy a darte a mí Si he decidido dejarme, solo quiero que seas feliz Pero recuerda, si debo para que estaré Como una bella durciente Esperando a que regreses En un principio azul Como una flor en la mañana Esperando a ser regala Por ese dolor de tu cuerpo Por la saliva de tu beso ¿Vale? ¡Vale! Gracias.